Ahí va. Ahí está. ¿Esta bien? Ajá. Igual algo habíamos hecho casi sin querer para atrás de esta batalla que vinimos a... Pero bueno, ya no sé ni qué era que hiciera. Ah, sí, que tuvimos que volver a... Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. ¿Dónde carajo hay que ir? Está cruzado por allá, a la izquierda. Tengo que conseguir una mejor escopeta, o déjate de joder. ¿Usas escopeta? No, escopeta no. Un... Un rifle de mierda. No, rifle tampoco. Una metralladora mejor. Me cagué prendiendo fuego como pelotudo. Me parece que tengo un nombre... Eh... Voz de mujer otra vez. Debe haber sido el rifle que tenía entonces. Ah, sí? Igual que lo cambié, este... Tengo voz de mujer otra vez, parece. Ah, encontré otro basucaso, loco. Ahora llegan... O sea, salen todos basucasos, boludo. Qué paja. ¿Qué tan loco es? El que yo tengo hace 2600 nada más. A ver... Sí, pero capaz que... A ver... No... 1328 pero por 3. Ah, está bien. Tiene el daño de Slack también? Sí. Sí. Minion, I've started my attack. I'm gonna attack every inch of this mountain if it's the last thing I do. Let's go. We're gonna make Jack regret ever setting up shop on this cliff. Hay una barrera roja, ¿la viste? No, robot, tío. Ah, se pasa caminando, ¿no? Ah, no, no se pasa caminando. Ay, la puta que lo parió, boludo. Tendríamos que haber esperado un poco, ¿no? O sea, no, no... No se murió el pelotudo de este porque era robot, pero... Encima... Pasamos los dos al mismo tiempo. Nunca estamos tan sincronizados. Normalmente uno va muy adelante y otro muy atrás, que se yo. Ay, qué pelotudo. Pensaba que él abrió, boludo, después del toque. Ah, qué tarados, boludo, boludo. Aguanta que ya vienen estos soletes. Los helicópteros son nuestros iguales. Ya fue. Ya me explotó un robo de mierda de su suicida. Bueno, y me explotó. No, no. Va a estar culiado esto. Ahí voy y te ayudo. Pará que estoy... Dale, no llego. No llegaste, ¿ahí me basta? Ah, voy... Ah, bueno. Ya me mataron. Quería ponerme atrás del coso de este y... Sí, no, no sabía que estabas queriendo hacer eso. Uy, te cagaron a mis irasa y muerta. Vamos, arrancamos bien. Yo revivo, yo revivo, yo revivo. Uy, pero esta mierda. Estos drones de mierda. Ya, mira el carajo de acá. Si, me maté uno de esos cosos que viene volando. La concha, tu hermano. Como la porongas a la nave H de mierda, tirando más robots. Pincha pelota, boludo. Mirá a vos. Ah, de mierda. Ah, cierto, puedo cambiar. Ah, casi llegaba a revivir. Me había olvidado que podía cambiar. Ahora sí, con esta muerto puedes caminar. Pese que no se podía ir. Si, caeran la bazuca hacia un todo el carajo. No. Que pario lo suicidas de mierda. Uh, guarda que viene un grandote. Uhhh, boludo son mas duros que mi pija estos hijos de p*** Chau, boludo, estas pistolitas de mierda Lo único que tengo decente es el rifle frangotirador Y no puedo andar a quemar ropa con eso Y no, a veces para andar de lejos Dale, solete Ah, f*** Igual estoy bardeando, pero... Nah, es una paja Yo creo que queda casi nadie, queda un chavo nuevo Queda un chavo Oh, ponió mas gente, parece que sigue poniendo gente acá, no sé que onda Si yo me quiero mandar al objetivo, boludo Después claramente me dicen que se gana tiros, pero bueno Hay que matar a todos los chobbys Uhhh, ¿sabe quien vino? Ah, claro que... Si cobran, chael El rifle boludo Jajaja Jajaja ¿Eh? Uh, el sítema El rifle frangotirador, ¿no? Viene ahí Otro tiro y se murió Viene ahí, sacó una barbaridad Le di en la... los bracitos del costado Guarda ¿Qué te pasa? Solete Si, la unión entre el brazo y el cuerpo Y el cuerpo Uh-huh Si, así perden las armas y se mueren Jajaja Ya se abrió la puerta, vamo' Bueno 80 granadas, joya Que me diga, está toda granada, ¿no? Be careful, Slam My boy has seen a ton of bad guys between you and the fucker I know you can do it I'm making my way up the clefstein soldier Keep pushing your way up and I'll meet you at the chamber Eh, hijo de puta Uy, atrás tuyo va con hacer un flusión, no camina por atrás Ahora estás pierdando el arma Ay no, me lo pone ¿Dónde estamos yendo? Para allá Si Si, me ha quedado tipo todas las vueltitas Uhhh, boludo, boludo Al la concha a su hermano Me cague todo boludo Pero la concha madre, se dan misiles a tirar Ah, yo me mato, eso como voy a Aceti invisible, no entendía como funcionaba Jajaja No Por fuck, te voy a salir de este campo Está fuera de río en la próxima, boludo, corre Concha, su madre Me parece que hay que hacerlo todo corriendo de esta mierda Si Uy, la concha de su hermana, estos pelotudos Las torretas esas son re pijudas, boludo Ay, me explotó un suicida atrás a la concha, su madre Ay, me explotó un suicida atrás a la concha, su madre Knock, knock, bitches Knock, knock, bitches Jajaja Ah, holy shit Yo me estaba mandando re tranquilo, boludo A ver mandar Ahí va. Ahí se va. Acá tenés vida, eh. ¿Dónde mierda? Holy shit, ¿quién carajo vino? Ah, se metió dentro de un escudo, tipo de pute. Fuck, sí, puesta. A ver si las bombas... Ay, parece que funciona una bomba, ha sido un concha el cosa del escudo. Viene ahí. Fuck. Fuck. Concha a tu hermana. Este dron de mierda me tiene podrido. No voy a ver tu dron de mierda. No voy a ver, solete. Estaba tratando de pelear con ese y el dron pegaba una pasada y me tiraba esos tiros eléctricos de mierda. Malo, reincha pelota. Yo arrié a un constructor así. Si abro el ojito le puedo tirar de acá. Hay un escudo en el... ahí está. No le dio la vida, tío. No le dio la vida, boludo. Ahí está. Tampoco, pero le sacaba de mil, boludo. Me cagaba matando a la gente. Ah, se puede tirar esos porrasos. Ahí voy, eh, boludo. Sí, voy a venir porque no le voy a poder tirar aquí. Oh, fuck. Estoy acercando a una pared, así te podes esconder por allí. Ahí voy. Aguantamos, 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 aguantamos. Ah, dale. No le queda nada de vida al chaboncito. No le queda nada. Me mató. Ah, me mató. Hay que matar a los verones. Guarda la bomba, eh. No, hijo de puta. Estaba luteando acá, boludo, la vida. Que llueve las balas, no sé qué mierda. Y vino, hijo de puta, me la preocupé. Hay un tronete que le puedo dar. Sí, voy. Sí, la yo he acostado, hijo de puta. Mierda, tan potenta, eh. No, no me voy a caer. Ah, fuck. No le tiro cualquier tiro. Al de Luis no le tiro. Cuidado. ¿Quién cayó allá arriba? Otro robot. Vamos a amar, vamos a amar. Uy, no, boludo. Holy shit. Otro robot. Matá la torreta igual. Sí, sí, sí. ¿Quién me pegó? Está robado de chabones. No te remandás, boludo. Yo termino matando a las boludeces que esquivaba vos. Al pedo te mandás a los... a los regresivos. Yo estoy matando a los de acá arriba, boludo. Ahora cuando subas, no vas a encontrar a nadie, ¿entendés? Sí, sí, sí. Pero atrás dejaste todo con él ahí. Entonces tuve que... ...pargar a matarlo. Yo no tengo tan buenas armas, boludo. Sí. Pero eso es para pelear de lejos. Yo tengo que pelear de cerca. Guau. Sí, explotó un coso de... ...de veneno ahí. Ah, sí. Lo maté con una granada que le tiraba a Zaprat. Ah, bien. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo tengo la pasiva de que tengo que ir a hacerles backstab a los chabones, boludo. Entonces por eso voy. Hay que acabar de que necesito un arma mejor para... Sí, para la pelea de cerca. Para tirar a la quemarropa, sí. No, no. Joder, te... Uno se volvió. Todo golpe. ¿El carajo completón? ¿Vamos a ver? Parece que se calmó el asunto porque no... Si no, ya no hay más quilombo. No hay más quilombo. No hay más quilombo. No hay más quilombo. Tampoco en el que subamos las escaleras y solamente ahí sigue. Ah, subimos de leve. Uh, viene ahí. Sí, a mí me falta un poquito para subir de nivel. Hoy podríamos haber venido a hacer la misión y subíamos de nivel... ...en el medio. Sí, está bien, boludo, porque para la otra ya no tenemos que subir tanto. Sí, sí, obvio. Obviamente es positivo. Sí, 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 cuando no te sento una VH te va a acabar el culo Para mí es de capo, ¿verdad? De verdad el clon ese que nos cagaba Claro, el clon ese no se sospecha y era un clon de mierda, bol*** Era un hands-on-shack de mentira Hay que destruir el bunker, ok Apen de seguridad Oh, ¿vos tiraste eso? No, ese es nuestro bol*** El chon ese Ah bueno, nos le hicieron mierda Claro, el autocannon Hay que mirar acá ahí para tener para comprar balos, lo que quiera Sí Un par de bombas, ah no, tengo todo Te looteaste todo, gato No pasa por ahí, yo diría Sí, sí Pero este es azul, este es distinto Claro, el azul es bueno, el rojo es malo El azul es bueno, ¿no? No sé, yo no voy a decir No, no puedo pasar Pero no me mató ¿Qué carajo está disparando? Ah, creo que había una torreta atrás del escudo hacia azul Ah, no, hasta arriba se están cagando a ti Sí, hay que ir Toda ruta Estos son nuestros Estos son la arma de mierda que te habla, ¿vale? No, no, yo la vendí a esa arma de mierda ¿Dónde estamos yendo? Estamos caminando en el circuito, ¿vale? Tengo cuidado Ah, está bien, si seguimos a por allá hay una subida y ahí vamos al centro No estás agarrando las cosas, ¿no? Porque me suena que estas son municenes para después No, no estoy agarrando las cosas, claramente No, no estoy agarrando las cosas, claramente No estoy agarrando las cosas Para que después estén a mano Uh, mirá, está un constructor No, un super cañón de mierda Pero se entretiene con las cosas arriba No, 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 no No, 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 no No sé por qué algunos Algunos juegos de Steam les saltan el logro por arriba Y otros por abajo, ¿vale? Sí, creo que es algo que decide el... ¡Ohh! Después empezó a esponar a la gente Es algo que decide el... Qué hace el juego, ¿eh? Mira ¿En la play pasa lo mismo? No No Juega la dirección es en tu vecina, la traslux ¡He hecho un tiro! ¡No! No 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 Se murió un tiro, joder. Concha, los drones seguramente que me están disparando. Bueno, tenemos que seguir. Tengo que ir a la misión. Algo me la repuso. ¿Y por donde? Bajando y así por donde vinimos. Ah, claro. O sea, por donde estaba la puerta azul, ¿si? Sí. Un robo se estaba peleando con tu cosa, con tu sombra. Ah, sí. Le estaba cagando a las piñas y le cagé a tiro. Hay otro cañón ahí. No, 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 no. Subiste a un coso alto, boludo. Fue unos rayos en el piso que te hacen pija. No, no te transformes, hijo de puta. Oh, cabello. Ah, no. Lo que habla es mí. El rifle francotirador este. ¿Qué? Escuché voces raras y pensé que era el arma esa que te dije. Ah, sí, sí, sí. No, 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 no. No. Guau, estos suicidas de mierda. Siempre me agarran de sorpresa. Bueno, yo estoy atrás porque me morí. ¿A donde carajo hay que ir? Ah, hay que romper esas torretas, varleven, lo que hay que hacer. Ah, tiene un punto débil, tiene un puntito rojo a los costados de las torretas Ok A los costados, no, atrás creo que es Si atrás es donde lo tiene Jome, torreta Saca 8000 boludo si le pegaste en el puntito Ah, la cosa que dijiste Si, si, si Esos rayos gordas que te cagan a piña, estás en pija Me subí arriba de una caja y estoy saltando porque tengo miedo Si, si, si Ahí está ese puto azul Ah, a la arriba está haciendo eso Ah, a la fuck Justo donde estoy yo Justo donde estoy yo Jajajaja ¿Dónde hay más de esas torretas? Si, van spawneando mientras va Mientras va destruyendo Oh, otra vez Ah Subite, subite Pero me está tirando el poder de allá Moríte, porro Tres aquí ¿Cuánto mide? Ah, me parecía Pasó los 10.000 boludo, me parece ¿Cuántos números eran? Una puta No sé No sé, era como 10.000 y algo No sé, era como 10.000 y algo Pero no vi No, pero 10.975 Pero re bien Elegí ese el skill ese, boludo Como están Me viene al pelo el rifle porque como pega fuerte Entendé que mientras Es un tiro mientras tiene mucha vida ¡Aconcha! Como tiene más de 50% de vida le hace todo el daño de una Ah, claro Arriba Si ahora tengo un Es el modificador de clase Me da más 3 No, más 2 Puntos de gil a eso Entonces se Se extiende por sobre lo normal Bueno, ahora tengo el 5 todavía Vida No te necesitas reload Yo estoy paseando, boludo Quise venir a ver si respawnearon alguna de las otras torretas que ya había... Ya había roto Ya no miraste el mapa, boludo Es que yo vine por acá y encontré otras torretas ¿Ves? Acá en esta parte de acá donde yo estoy ahora había una torreta Te sé que iban a respawnear Uy, me cago a tiro, boludo Uy, que carajo Otro de esos suicidas ahora que fue Uy, que carajo Otro de esos suicidas ahora que fue No hay barrido Un placer pesado por Dios No la puta cómica, como dice Ahí voy eh No creo que puedo matar un robotito acá, fírmate Bunker Holy shit boludo Ahí tiene un ojito, el ojito rojo Pero se mueve también Ahora hazme el favor y morir El polvo que vendrá y se parará por acá en Rafter Está tirando unos misiles Tiene algo rojo, una estela roja Si Eh, quien cayó Esta en eso, cuando abre la compuerta esa Ahí tiene el punto de... Si, si También le podes tirar en las torretas igualmente Si Yo también si todavía estoy hecho pija Ah Ah Si Si le pegás en la carcasa igual le hacés daño, no? Si, pero le hacen a mi en la comparación No, olvidate Igual tiran, y viste cuando abre las armas, tiran las armas y se le van rompiendo A ver No Yo no estuve rompiendo las torretas y todas las otras boludeces que tienen Tiro No, 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 no Fuck hijo de puta Puedes matar el robot que esta atrás tuyo Atrás mio? Bueno mate yo de un tiro A si te puedo revivir Si si ahora yo movi para las plantitas Eh, aca no me puede ver nadie eh Ay me estan cagando a tiro, ay 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 CORRE Bueno, al menos paraste de disparar por un poco Estoy quedando sin balas Oh fucking, que carajo me mato Uff, estas en la otra punta bolum Ahí huye hasta el aire eh Pero aca si llegases estabas bastante protegido pero no hay nada Uy Que carajo ella Pregunto si le tiro muy alto o le puedo tirar una granada o algo de eso Si, tiene esas granadas que se pegan a las cosas capaz que también igual Aca hay uno de vida si queres eh Ah, lo agarro solo Puta hijo de puta En la otra unir Aca hay uno de los perros Y además si le puedo tirar con la No se mueve Quiero Ah conchas hermano Aca no le puedo tirar No lo agarro no Aca no le puedo tirar No lo agarro no ¡No me maten, hijos de puta! ¡Uy! Es bueno que dejen spamear los chabones Sería genial pero así no funciona esto No tiene gracia si no Si no spamean los chabones Si no spamean los chabones ¿Quién te va a matar? No, salió un robot gigante acá de la mía Y ahora tengo que ir con el arma más podronga que tengo Mira sacamos ni la mitad todavía ahora No, es una paja hermano No debes pegarte una corrida por abajo Joder, debería haber bales también Si, pero... Un francotirador, la duda Pero un super cañón ahora, bueno Si, ¿no? Oh, si, me hizo pija ahora No sé que me mató a mí, bueno Yo tampoco sé que me mató a mí No me matan ni en pedo con esta pistola No, cago muriendo seguro No, olvidate Tengo nada para matar por acá No, olvidate Estos chabones que son más duros O que son tipo que se hacen autitis y vienen y te chocan Yo tenía al lado uno que tenía un escudo, o sea Ese mismo, si, puede usar el escudo y se transforma como un tractor Y alguien que te choco Que hijo de puta, bro Bueno, si que no Si que no Tiene que empezar al principio Con él Le tiraste con la bazooka, vos, che Si Pero le pegué un solo tiro, no por eso Pero no te esperas hasta que se para ahí Que viene y se para ahí y queda tranqui No, es que... No, solamente eso Que tardaba mucho en llegar la bazooka, bol Oye Ahora tengo que tirar un super cañón Voy a pegar el piso Esto Anda, te está encargado, suca A la concha Concha, la está recomiendo, che Se fue la bonga Vamos a tener que comprar más ola de bazooka Vamos a tener que comprar más ola de bazooka A fantastic day for capitalism Poder Poder Estoy bajando todo el cargador. Como en la bazooka se afago un poco. Si, por eso no se puede quedar quieto, por eso se puede mantener estable. Oh, mi sopija boludo. No hay nadie para matar. Voy a morir de vuelta. Ah no, espera, un avioncito. Bien. Ah fuck, ¿quién me está tirando? Hijo de mi puta, hasta allá. ¡Morfa! ¡Morfa! ¡Take cover! No, murió. Si me compro más... Más balas locas. Tengo un gran grasa, está llavado ese año. Tengo un gran grasa que le salió. No me encuentro más... El gran grasa que hay. ¿Cómo está? Qué aturó. Qué es lo que es! ¡Joder! ¡Ya! Es como el que escotas, oye? Es como que hay una bomba roja por todo lado Al menos estoy aprovechando la bazooka esta mía, que el efecto es el Slug El Slug le va a hacer que después reciba más daño, entonces tiro un tiro de la bazooka esa y después lo empiezo a... A tirar con la arma común Pero igual me quedé sin tiro y no se me mató un hijo de puta acá atrás Lo puedo matar? Ahora estoy acá cerca yo Bueno, creo que lo maté Tira, maté Parece que está atrás mío el acoso Si ¡Van a tirar cosas! Concha tu hermano, quedate quieto Estaba re tranqui donde estaba, no se para qué carajo subí acá Estaba ahí abajo Incluso cerca del coso que... Ah, fuck No, justo no tengo más Come, come, come Vacía de todo el cargador Uh, un pelotudo Ahí te lo bajé, te lo bajé Ah, no, estás acá Tengo un rodito acá que lo... Pegarle en el brazo, fuck No tengo a Kibra así con esa mierda Estoy muriendo un montón de veces, puta Alta paja Tiro de acá con la... Estamos en una posición donde no me puede tirar él y yo le estoy paseando la escopeta Viene ahí Esa fue tu bazooka que le hizo poronga Ahí está muerto Ahí va, pumba No, no va a explotar Concha esa mierda Oh, mira como lluvia en cosas Uy no, no veo, donde? Cayo todo... Ah Cayo re zarpado un montón de cosas todo en el piso, pero como vinieron estuvo ro bueno Aaaaay no lo vi justo, no lo vi Hay un par de armitas Si va tu poronga, tu verde Yo contra una azul, una violeta, no se coño Pero era una escopeta Que onda pelotudo ustedes No nos mató a estos pajabravas, me mató a un chazo hermano Dale boludo ¿Crees era? Ya te lo maté ¿Qué es eso? Plata Hay un par de armitas Hoy le estaba traspasando el piso al rifle Hay un par de armitas A ver qué es esto Igual ahora nos repartimos, yo agarre un par de cosas Igual se dañido A ver qué es esto Va, se la mierda, no es tan malo pero hace daño el fuego Un par de maestros ya las encontré por ahí en el piso, a ver Si yo encontré girador ¿Cuánto hace la tuya? Un gris cambia No, yo no tengo No, yo no tengo No, no, yo la tiré a mi Esta, a ver esta Tiene 231 No, esta parece Parece ser que va un poco Es que tarda mucho en cargar Tiene 86 de cadencia Así que más o menos va ¿Tiene una escopeta? ¿Tiene una escopeta? ¿Tiene una escopeta? ¿Tiene una escopeta? No, no Las... Las grandotas No, regá cualquiera Cualquiera que pegue Este tiré una Que era la única que... Acá hay una escopeta Una escopeta que saca Saca... 316 por 11 La tuya era algo por 14 No me acuerdo, si Si, 316 ¿316 dijiste? Uh, está resarpado O 216 en el segundo Dijile que vale 316, toma Vamos a ver Gasta 2 balas nada más Este uno es mucho mejor que la mía Va, tiene... Si, dispara un poco más lento Y recarga más lento Pero... Eso lo es menos Vamos, pasame la tuya Que... A ver si capaz La voy a probar como arma Cuerpo a cuerpo Vale Por ya... Vamos a cambiar esta Por la que me diste vos Que sería... Esta supongo Esta supongo Un montón de giladas Vos los tiras por todos lados Jajaja Jajaja No, ese daño explosivo también Daño extra explosivo Si, no, pero tenías que haberlo visto como cayeron las cosas, estaba raro bueno Jajaja Que cagada Que cagada Jajaja 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 No, decime hay que seguir todo bien Hay que entrar ahí Y... Y seguir la misión Que seguramente hacen la boludea Ola y ya va a terminar ahí, no? Y sigámosla boludo Y si? Metete No estaba vendiendo boludo Si es la que estaba por acá Ah, claro boludo Cierto que... Están los cosos para vender ahí Uy, casi me hago mierda Ah no, estás acá Acá atrás Acá abajo Acá abajo Si, si No, no, no Bueno, ponele Ponele que estoy Bueno Acá abajo Vamos Vamos Y si Si, escanea gato Se esta fijando si tenemos algo Bueno No, no se fijando si éramos Cere vivo No, no se fijando si éramos Jajaja 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 Cómo me dijiste? Jajaja 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 Consider this your final warn- No Consider this my Jajaja No pasamos la noche Pasada yo, blud Jajajaja hehehe pero te juro, si te llevas un paso cada alma en el Sanctuary morir mirando a sus propias manos mientras los rompí de sus pies Iridium no puede nunca encargar la clases de cajero necesita un catalyzco, algo para... despertar su poder necesita... una siren Jack acquired su catalyzco hace tiempo, se mantuvo la cajera desde el mundo durante años pero, finalmente podrás liberarla bueno, podría haber hecho todo desde acá todo este tramo este tramo podría haber configurado todo si, no? es que tenías que instalar la máquina para vender claro conmigo nos dio un logro por eso el último que hicimos o no? ehhh... que salto uno, pero no me acuerdo si cuando matamos al jefe o que mierda no, porque no, porque todavía no terminamos este juego capaz que es fanta mmm, hay un checkpoint ahí no, no, no no, no la clases pero para que realmente para evitar a Jack de despertar el guerrero no puedes simplemente la clases de cajero debes destruir su catalyzco debes destruir su catalyzco debes destruir su la clases de Iridium usan a mí para encargar su catalyzco y manipular sus enemigos destruir los injectores de Iridium que me mantienen vivo impedirá el catalyzco de encargar y termina una vida de servidum no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no no, no piece of crap destroy Iridium Injectors donde están esos cosas? iban a estar por acá en algún lado ah, acá eso boludo lo que está acá arriba mirá lo que está alimentando la maquinola loca esta ah, está esto verde se tiene un escudo ahora se le pusieron el escudo oh, enemigos pero pica a alguien en el ojo de ahí con chazo madre a ver con a ver con la daño pasivo ee, se metieron todo en el escudo loco, que atas eso es mal pero que gane el ojito querida porque vos te culpa de ella uy la concha tu hermana es una hija de puta no aguantá con el láser hermano hijo de puta porra tenien pedo este chaval ahi voy igual eh, estoy cerca me puse aca atras y no te pueden oh que viene uno guarda soy invisible gracias, necesito eso ah aparecí ah me mato esta casi muerto ese si si ah me mato bueno ahi voy a intentar matarlo ahi va me mori de nuevo igual ahi voy eh uy la concha de tu hermana es el lazercito que cruza por el piso que te va a dar que saltarlo ah me cagan a tiro ahi rompieron el escudo si 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 bueno estamos progresando tenemos que destruir estas cosas pero no se hay que destruir lo que le genera el escudo supongo ahi me cagan en el escudo farrazo la granada con piña bol chica gaseo que no me quedo mucho voy a entrar we hay que me pego ay que me pego ah mira que no si pica barrio se hizo un puente Si, se pareció Rolanda Si, pero seguramente ahí desactiva los escudos En negro Uh, ponía un montón de gente Uh, la concha de tu hermano ¿Pero quién me la puso? ¿Quién me la puso? ¿Quién me la puso? ¿Quién me la puso? ¿Lo veo bien? Si esto deja de errarle, puedo matar una torreta No venimos, venimos Ahí está el bus Uh, esta escopeta pega reservador Uh, esta escopeta pega reservador Una vez Hay que utilizar esas torretas que nos dan cada tiro más allá Queda un bicho allá del otro lado Mucha cara Un nudo Este es como se imaginan No es algo Si, que noergues Un saludo Es como funciona Están intentando la culuz Simplemente pensar que es tu culpa No escóquense Que el peloteo rolando termine de... Uh, guarda que viene uno del ojo. Ah, grandote! Vamos a sobrerecargar el poder, va a ser un mierda Vale, si te mierda Listo Ahí está, ahí está, ahí está, mandale Sí Uy, sopija de un solo tiro, boludo Yo le voy a tirar un bazookazo No tengo vida No tengo vida Mira porque forro, no lo mates, come forro Dijo, badass loader Badass loader, oh shit ¿Vos sos que tiras las cositas azules? ¿Cómo? ¿Las cositas azules son tuyas? ¿Qué cositas azules? Ah, no, estas... Acá hay algo que... Creo que hay como un escudo, acá hay una torreta, no sé que mierda Ah, la torreta de... De Rolando Ah, viene ahí ¿Verdad? ¿Quieres venir ahora? Sí, mal Acá hay una torreta Los de NUATES 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 ¿Tienes que ha pasado? ¿Cuál es el...? ¿Qué pasó? ¡No! La torreta de esta de mierda Ah, no. Roland sigue laburando Pero la puta madre Ahí voy, eh. Oh, mirá. Llega un montón de bichos. ¿Lo viste? Dibujando a ver dónde están las torretas. Están ahí en el... O sea, casi no quedan. Rolando las matamos, boludo. No, yo las maté. Rolando hasta arriba, boludo. Está arriba desactivando otro de los cosas esto. ¿Dónde está flotando? ¡No! ¡No! Si no, si no, si no, no necesitas que se despegue! ¡Angel! ¿Tienes alguna idea de cuánto he sacrificado por ti? ¡Los bandidos, los niños! ¡Pero si no, no me lo han hecho! ¡Todo lo que he hecho era para retomar! ¡Todo lo que podemos encontrar! ¡Todo lo que hay! ¡Todo lo que hay! ¡Todo lo que hay! ¡Habido el injector! ¡No! ¡Pero que no puedo llegar al último panel de Injector! ¡No sé qué! Llega, ¿qué diablos? ¡Te dije que no hubiera venir! Sí, y no escuché. Ahí vino Lelith Ah, bueno, pollo. Que gasote de transportación lock y mate gente No, tiene que subir ahí arriba y desactivar el otro oposo Uh, esto es enredo Tanta vida, vas a atacar a la concha de tu madre Lo voy a hacer Deja. Sí, sí No, 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 no No, no, no No, no Espíritas No, no No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, ese robot se la robó en town ¿Torretas? Más torretas ¡Suscríbete! ¡Waaaaa! ¡Me molinaaa! Así que necesitas que me revive, joder, pobre Me gusta robar gigantes y no me matan bien Hoy estoy acá atrás y algo así que no, no hay problema Usa Fawn y otro pero no te voy a usar, usate bien Si no era muy fuerte No, 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 no No, falta uno Aguante hijo de puta Salí, cosa de transportación no me dejaba una chota No, que pertudo que soy Abre el ojito Maldito Estoy por acá, más o menos No le importa, yo lo mato Yo lo mato, yo lo mato, no le pegue No sale porque tiró la granada Vamos ya Ahora venía a revivirme entonces Vale Roland, ¿cuánto falta? O sea, ¿tenemos que matar a todos los bichos? Ahora sí, la puta que te parió Vale, hay que pelear contra la Minusa No, 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 mira yo no tiene nada de vida Aparte es bueno Yo estaba por un tiro en la cabeza yo No, me olvide de la basura No sé de nunca Estás una p*** ¡Angele! No, angel Lo machine No, angel ¿Qué tipo de persona harían esto a su hija? El tipo de gente que merece... Mira a la hija de... ...de Hanson Jack Y si Ahí va, la hicimos Qué emotivo, loco Si, no sé, casi se me quedó en la lágrima Uy, la casa de la escena aposta, ¿eh? Si, la casa de la escena aposta, ¿eh? Si, la casa de la escena aposta de la cuesta Jack just lost his only way to awaken the warrior We got the Valky But this isn't over yet We gotta find Jack and take him out Lillyn, take the Valky to Tennis I'm going out to Jack Nooo Rolando así me caía bien No, le puso el collar No, le puso el collar See, I'm gonna show you just how much you have to lose And I got the most powerful siren on the planet to duel with Lilith Kill the Vault Hunter We've got a date to keep with the warrior Aaaaaaah Stupid Lilith Holy shit Holy shit What happened? What the hell just happened? There was a sign ready First Bloodwing, now this? Vault Hunter, find me a sanctuary We gotta get Lilith back Oh, que cosa que me Cudos Este me gusta There we go There we go There we go There we go Well, we're at the next point of the mission Ah, yeah I don't think we have enough to finish now Now that I think And no, considering what happened just now We have to reach the end now Well, great Well, great